Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Cristian y esto es Casual Variado. Te quieres ganar completamente gratis. Pues sí, si los voy a regalar es porque es gratis. Esto es JBL Quantum 50. Bueno, pues es muy sencillo ganártelo. Solamente debes estar suscrito a mi canal, Casual Variado. Activa la campanita de las notificaciones, es muy importante. Regálame un like en este video y escríbeme en la sección de comentarios. Oye Cristian, yo me los quiero ganar. Un solo comentario por persona. Si me escriben más de un comentario los voy a descalificar. Esto es para toda la República Mexicana. Les repito, esto es para México. Así que si te quieres ganar estos JBL Quantum 50. Empieza ya, suscríbete, activa la campana, comenta, regálame un like. Y pues la próxima semana, aproximadamente el 20 de mayo. Voy a hacer una transmisión en vivo. Para decir quién es el ganador de estos JBL Quantum 50. Nos vemos, yo soy Cristian, esto es Casual Variado.